El presidente Trump logra victoria en la Corte Suprema. El presidente Donald Trump tuvo una simple pero emotiva reacción sobre la decisión del Tribunal Supremo respecto a su orden ejecutiva contra musulmanes, mejor conocida como veto migratorio. La Suprema Corte soporta la prohibición de viaje de Trump, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter, Supreme C-O-U-R-T-U-P-H-O-L-D-S-Trump-T-R-A-U-V-E-L-V-A-N-U-S-U-D-O-N-A-L-J-A-L-J-A-L-J-A-L-J-A-L-J-A-L-J-A-L-J-A-L-J-A-L-J-A-L-J-A-L-J-A-L-J-A-L-J-A-L-J-A-L-J-A-L-J-A-L-J-A-L-J-A-L-J-A-L-J-A-L-J-A-L-J-A Dependencia que aplica la Orden y la Proclamación 9.645, donde se explica que el objetivo es evitar el ingreso de terroristas a los Estados Unidos. En el documento se indica que esta normativa aplicará a inmigrantes y no inmigrantes, por lo cual, más que una prohibición de viaje, se consideró un lineamiento migratorio, por ello el DHS, a cargo de la secretaria Kirstjen Nielsen. Es deber del gobierno garantizar que quienes buscan ingresar a nuestro país no dañen al pueblo estadounidense, apunta un comunicado del DHS. Si bien contamos con el sistema de inmigración más generoso del mundo, ha sido explotado repetidamente por terroristas y otros actores malintencionados. Se agregó que las órdenes ejecutivas del presidente Trump buscan proteger a los estadounidenses de criminales extranjeros y otras amenazas. El fallo de hoy confirma la legalidad de estas acciones ejecutivas de crítica importancia, y el Departamento de Seguridad Nacional continuará ejecutando fielmente las leyes de inmigración de nuestro país y tratará a todas las personas que encontremos humanamente y con profesionalismo. La orden original del presidente Trump incluye a Libia, Siria, Irán y Yemen, además de Venezuela y Corea del Norte. 26 de junio de 2018 Los mejores tres productos del cabello para evitar un trasplante capilar 24 de junio de 2018 Inmigrantes, tienen suerte de que no los ejecutemos, dijo miembro. 26 de junio de 2018 Elimina las arrugas con frutas y sin cirugía usando estos cinco productos 24 de junio de 2018 Nueva redada de ICE en Nueva York Deja a 40 inmigrantes tras las rejas 25 de junio de 2018 Los 10 mejores perfumes de hombre de 2018 22 de junio de 2018 Golpe para Trump Juez federal autoriza demanda contra cancelación de TPS 26 de junio de 2018 Las mejores cinco antenas digitales para disfrutar de la televisión Gratis 22 de febrero de 2018 El multimillonario negocio detrás de la detención de inmigrantes en 26 de junio de 2018 Los 10 mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 Trump celebra con un WSU Decisión de Tribunal Supremo sobre 26 de junio de 2018 Los mejores cinco productos para eliminar los piojos en niños y adultos 22 de junio de 2018 El bebé de 22 meses que se olvidó de su 26 de junio de 2018 El bebé de 22 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 de junio de 2018 ¡Gracias!